Comenzó a crecer en nuestra tierra. Los ríos y los árboles sabían que algo grande los comenzaba a acompañar. Nuestra gente comenzó a oír rubones del nacimiento de un gigante en esta misma zona. Lo que estaba por suceder era algo muy grande, algo tan grande que su energía y poder se pueden apreciar desde el espacio mismo. Algo capaz de extender su presencia y cambiar nuestras vidas para siempre. Lo que estamos construyendo podrá generar más de 750 megawatts, lo que equivale a poder encender 12.5 millones de fogos, dar más de 10.000 empleos, crear infraestructura. Será capaz de generar energía limpia y renovable. Esto es el poder de la Yesca, la empresa que dará más energía a nuestro país. CFE, una empresa de clase mundial.